Música Mientras los Boy Scouts quedan a cargo de los servicios policiales de la capital, en el Hipódromo Nacional continúan desarrollándose las festividades del Día del Policía. En el pabellón del Hipódromo, el Comité de Damas de la Junta Organizadora, a nombre de la señora María Teresa de López Contreras, esposa del Presidente de la República, obsequia a los hijos de los policías con piñatas y meriendas. Los padres gozan mirando a sus hijos mientras estos sanan en romper las piñatas repletas de golosinas. Sacudiendo duro, a ver si sale algún caramelito que se haya quedado rezagado entre los restos de la piñata. Música Calaron, pero todos revisan a ver si aún queda algo desperdigado por el suelo. Música